Buenas mi gente, les habla Benjamín Arias para BadNationTV a través de HipHopRD.com y este enero 20 es un día triste en el hip hop latino, pues se trata de la muerte del exponente venezolano Cancervero, quien había tenido una buena acogida por el público en América Latina y Europa. Según fuentes externas, se dicen que Tyron González se suicida tras haber apuñalado al bajista de la banda de reggae, Zion TPL, también conocido como Carlos Molnar. Las fuentes que son Globovisión, Sexto Poder y El Siglo Venezolano, también nos informan que Cancervero sufría del desorden emocionales tales como esquizofrenia y depresiones profundas y que el bajista lo estaba ayudando en este proceso. Desde Gabina y de parte del staff, le damos nuestro pésame a los seres queridos y familiares de estos dos músicos. Este fue Benjamín Arias y esto es BadNationTV a través de HipHopRD.com